¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los canarios! ¡Es que me tengo que reír! ¡En fin! Estoy un poquito fónico porque me he venido de Mallorca dar las gracias al señor Benjamín Dorni Balear un gran señor un gran amigo y darle de aquí mis gracias que sé que ves mis vídeos ¿vale? está por ahí superamos los 500 diréis ¡ay! que fracaso ¿no? vamos por el 500 digo exacto ¿dónde voy? 506 ¿vale? de que se vea madre mía como está voy a cambiar muy bien porque esto no uy 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 como enfoca esto no Ignacio no veas cómo está no veas este como viene yo de Mallorca que no enfoca no enfoca bien en fin pues en fin señores 500 mirad parea la mejor parea que hay esta este es el orgullo de mi aviario 2021 aquí lo tenéis 1 2 3 4 la quinta puesta quinta la quinta el orgullo de mi aviario aquí lo tenéis amarillo a la blanca lo tenéis todo lo que da da campeones todo eh es decir campeones todo lo que da coger perenios todo aquí lo tenéis pero es que mirad lo mejor haciendo nido de nuevo Juan va a reventar sí sí el año pasó lo mismo lo otro y lo otro estos paros van aquí hasta de por vida estos van a la voladera que van con esas dos anillas amarillas y siempre lo voy a asar la pareja de esta unta es lo mejor es de padre todo lo que da bueno todo es ha sido el mejor canario campeón del mundo con 93 puntos de canario nevado amarillo a la blanca y ella también son 5 a 18 eh los dos ahora lo tenéis quinta puesta anillas hasta la 501 mirad cuatro de 501 aquí vamos a la 501 esto ya se ha aparcado mirad ya como está esto aquí de plumita no esto ya lo robó una gran decepción malísimos criando no puede ser más malo pero mirad otra cosita por aquí mirad mira por aquí cómo vamos estos son roba la blanca eh hemos echado unos poquitos hoy mirad más estos son amarillos que le han entregado la coja la coja pero es que no paran que mirad está ahí y ahí siguen poniendo huevos punta pala pero mira cómo están que no siguen que es que no paran se la han entregado y ahí está se la han entregado se han comido las plumas y está igual está igual está igual esta está sola eh que por cierto está loco mira está sola un intenso un nevado haciendo el nido de nuevo es que los padres están bien en condiciones no le hace falta más nada hemos hecho unos poquitos más donde están los otros 500 mirad algo tenéis rola blanca 4 502 3 4 y 5 505 para 505 está aquí y vamos a continuar yo creo que vamos a llegar 550 los 550 seguros más o menos porque vos está aquí otro otra remecerro a la blanca que están conmigo las colas pero miradlo mirad que rodita la blanca 4 no 5 mirad que está debajo 2 3 1 mirad 3 estos son 5 hermanos mirad que este pino pájaro mirad que es pepino y hemos echado otros poquitos aquí y continuamos la 506 anillo 506 esto lo hemos limpiado mañana toca limpiar la diario aquí lo tenéis hemos echado unos poquitos más hoy otra remesa otra horneada de pan como digo yo otra horneada de pan por aquí está con lleno de pan por todos lados una alegría le hemos puesto en como se llama esto es 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 apivir que me está dando un buen resultado lo estoy probando cogiendo la coloración ya amarilla fuerte hemos echado aquí que estos son los primeros estos son los segundos estamos ya llenando todas las bolajeras ejemplares hemos echado otro poquito aquí y ya acabando y si no pasa nada este viernes ya empezamos a clarificarlo todo limpieza completa y vamos ya sacando jaula y a desmontarla la que vaya y a y a y a y a y a y a y a y a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.